Gracias por ver el video. Sí, otra vez, otra vez. Otra, otra, acá está haciendo... Es el informe. De acuerdo a lo solicitado por el Comité de Vigilancia del municipio de Tupiza, informe en sus dos puntos. La unidad de cachasto urbano no cuenta con el dato de los límites catastrales de la comunidad Santa Rosalba, ya que se encuentra ubicada en el distrito 6, perteneciente a la área rural. Por lo tanto, sugiero que los datos de límites sean solicitados al Instituto Geográfico Militar y se realice una verificación in situ y de toda la documentación para evidenciar si existe o no este avasallamiento por parte de la comunidad de Santa Rosalba. En cuanto a la construcción de casa de la casa de estudios, no es competencia de catarse urbano. Eso nada que ver con nosotros, por lo que no se puede dar opinión alguna sobre el caso. ¿Cuánto informo? Buen día, venido. Para fines pertinentes, y sirvan los que he nombrado. Este otro es de la unidad de asesoría legal. Al alcalde municipal, respuesta al trámite 19.19, su solicitud informe en cumplimiento al ordenado por su autoridad, tengo bien informar que de revisión de la documentación acompañada al trámite de referencia, se evidencia la inexistencia de personalidad jurídica acreditada documentalmente, por lo que a fin de hacer valer sus derechos conforme a ley, la comunidad de Santa Rosalba deberá acreditar con documental idónea la personalidad jurídica a la que hace referencia. Y esta es la solicitud de informe donde piden informe a catarse, informe a asesor legal, y eso responde. Entonces lo que habría que hacer es mandar una cartita de parte de usted al presidente del consejo y decirle, hacemos recuerdo que hemos dejado la fotocopia legalizada en sus manos el día de la noche. ¿Mi casa ahorita? Ya. ¿Sí? ¿Su madre? No. ¿Ya lo llamo? ¿Aquí hay papel? Sí. ¿Aquí hay papel? Gracias. Nosotros hemos dicho, Doña Francisca ya debe estar en... Ya no hemos alcanzado la movida. ¡Hala! Ya, querida. Que, digamos, si no hubiera existido, les perjudica a los de abajo, que están junto al río. Pero como los del río son más, y ellos son pocos, entonces nos queda poca tierra, entonces queremos más. Pero eso no es la lógica, ¿no? O sea, si ya ha crecido tu comunidad, no queda más que... Tampoco es algo cerrado. Solo tienes que afiliarte a otra comunidad y sigues siendo comunario de dos o tres comunidades y sigues teniendo terrenos para sembrar. Solo que tienes que pagar algunos costos, hay que hacer jornales, o sea, tienes que ir días de trabajo, eso nada más, pero ellos no quieren entender eso. Y ellos no tienen ni luz de agua, los chicos no hay escuela, por eso estamos peleando con ellos. Y allí, ¿y allá fuisteis ver a... A León. A León, sí. ¿Qué decía? Bueno, él dice que nos va a hacer dar, va a revisar su proyecto del alcalde de aquí de Tupiza, porque es un proyecto muy grande para mucho dinero y tal vez es para muy pocas personas. Y él pregunta por qué solo para unas, para dos comunidades y no para mayores. En su mayoría de los alcaldes del MAS, no sé, del partido del MAS, han presentado 17, en ese 20 proyectos para beneficiar más, pero son chicos. Pero él quiere algo grande donde mejor te dan la platita, ¿no? El alcalde va a recibir mucha platita, ¿no? Porque los chiquitos no se puede robar. Entonces ya eso sabe el ego y eso ha llamado la atención. Ah, bien, ha llamado la atención. Entonces, bueno, gracias a vuestra visita como que os va a tener más en cuenta, ¿no? Sí. Entonces él cruzó al frente y les ha saludado a toditos, les ha dado la mano. Sí. No, no parece un presidente así muy típico, como era Río. Y nosotros como todavía tenemos... O sea, ¿qué tal tienen que firmar? Esto es para que manden al presidente del consejo. La creencia de Dios, de los ángulos, nosotros tenemos una fuerte creencia en la tierra, el espíritu, la luna, las montañas, todavía nosotros, el sol es nuestro padre, ¿no? La madre tierra, las montañas, las estrellas, la luna, nuestras hermanas, ¿no? Y tenemos una conexión que cuando nos vemos, nos reconocemos, ¿no? Ahora aquí faltaría doña María también. Entonces, para nosotros, por ejemplo, esa interpretación de que él ha ido directo hacia la comunidad, habiendo tantas otras que podemos, ¿no? Que podía haber ido a saludar. Es como llamando su sangre, ¿no? Es algo, porque ellos por primera vez han salido frente al gobierno de Edo Morales. Normalmente sale la gente, va a visitarle la gente del pueblo porque tiene dinero y además los políticos que tienen, ¿no? O sea, que juntan el dinero con los trabajos, toda esa corrupción, ¿no? Entonces van con unos sombreritos blancos y ponchos rojos, que si bien es de este lugar, pero ya es de la tienda, digamos. Sí, es la idea que he tenido ahora cuando salió para comprar algunas cosas. Por ello, yo preguntaba a la gente para conocer un poco la realidad. Y hay gente que me ha dicho, oh, los campesinos que tienen el tiempo de ir a bailar por el Evo son gente que tienen dinero y que no tienen problema. Entonces, yo me decía, bueno, ¿qué? Sí, así dicen, yo no tengo tiempo. Valentina, usted me ve. Ya, eso es lo que normalmente dicen y nosotros por primera vez hemos podido, pues, ir con ellos, ¿no? Ya no, dentro de mi cargo a veces siempre viajamos nosotras, pero yo misma siento la falta de la presencia de las señoras, por ejemplo, porque ellas están todo el tiempo en el campo, conocen su realidad, su realidad, su realidad. Mientras desde aquí, son otras dirigentes, normalmente la mujer que es dirigente es comerciante. Entonces, ella sabe desgratear, no es cierto, te vende, no, no, saca mejor precio de sus cosas, compra incluso de los campesinos y sabe sacarles a menos precio, no, pero ella vende a más precio. Entonces, tiene una mentalidad mercantilista, no, todo lo mercantiliza. Y su dirigencia también, ¿qué saco de provecho? Porque yo un día no lo voy a hacer, gratis. Y le pagan, pues, a ellas, porque para una mujer campesina, ser madre, ser productora, atender a los animales, la casa, la ropa, los niños, dirigente más, no, o sea, lo dejan para otras. ¿Y tu cargo cuál es, normalmente? ¿Lo organiza? ¿Lo organiza? ¿Lo organiza a las mujeres? O sea, de todo el sur, serían cuatro provincias, Noichichas, Chichas, Modesto y Mojinete, perdón, Suslites. Los municipios serían Mojinete, Villazón, Cupica, Atocha, Cotagaita, a todas las comunidades. Pero dentro de eso, por cada provincia, hay un directorio de central provincial, hay una subcentralía y después un sindicato. Cada comunidad tiene su sindicato. Igual es en el lado de los hombres. Pero con este gobierno también eso ha sucedido. Tanto el lado de hombres como el lado de mujeres, las gentes que les gusta aprovecharse del partido, no de la oportunidad, son nuestros dirigentes. Entonces, olvidan el verdadero sentido de lo que ha tenido esta organización. Se distorsiona totalmente. Y una persona como yo resulta también como que se identifica del mismo lado, ¿no? Porque yo también ya soy del pueblo, ya he estudiado. O sea, un peligro es conocer, conocedora de la situación, de las problemáticas, tener conocimiento universitario. Para ellos es malo. La discriminación de antes de que no sabías nada, para este entonces, para ese tipo de gente que le gusta el partido y ganar del partido, también es otro peligro que le conoce. ¿También es peligroso entonces, no? Sí, sí. ¿Y la figura de las mujeres campesinas antes de Evo no existía, no? No, no hay mucha discriminación. Pero por eso, o sea... Es una de las cosas buenas que ha venido con Evo, ¿no? Hay cosas buenas, sí, pero que no está llegando. No llega. Porque hay esa barrera, ¿no? La que lo absorbe es la mujer comerciante, pero atrás ya no deja nada, ¿entiendes? Viene el gobierno o la organización a nivel nacional, los ministerios, capacitaciones, seminarios, entrega de material, todo. ¿Pero él empieza a tener conciencia de eso? Está empezando a tener conciencia, por eso que cuando ellos les ha visto, ¿no? Y se dirige, es que se ha dado cuenta, ¿no? Claro, él es campesino, sí, es verdad. Y además, hay una gran diferencia, porque nosotros, si bien tenemos música autóctona, folclórica, en cierto modo hay una música que es como comercial también, ¿no? Por ejemplo, para nosotros la Anata es muy del pueblo, pero no es de nuestra región, así originariamente, sino es de otra zona que está más, más hacia el lado de Cochabamba, digamos. Bueno, en el transcurso de los años, se vuelve como parte nuestra, pero, por ejemplo, el uso de los cuernos, de la caja que se hace del cuero de chivo, es muy, muy originario de nosotros, ¿no? Ahora mismo en la quebrada de Mahuaca también. Exacto. Decían que era como la luz. Nosotros somos un mismo pueblo, todo, Tincaro, Mahuaca, Chichas y Aby, Modesto, Mista, Chichas, hasta Bitichi, ¿no? Se acerca. ¿Eres consideran más collas, no? Pero bueno, bueno, les denominan collas, pero son de la cultura Chichas y Aby, y somos nosotros del lado boliviano, de la misma cultura, así que somos hermanos. No se ve la frontera. No se ve, y les han quitado totalmente la cultura, la vestimenta, y queda, lo único que nos queda, tanto el lado boliviano, el lado argentino, es la música que nos identifica. Entonces, ¿esta música permite también de hacerse reconocer cuando hay un...? Sí, pero hasta eso llega a ser parte del, como diríamos, de la política de algunas partes, ¿no? Por ejemplo, Tarija toma como suya nuestra música, y ellos ya lo han internacionalizado. O sea, Tarija siempre sale con la cajita, y las chicas saltando, con música, diré, con vestimenta, que entonces decimos, satén, ¿no? La vestimenta nuestra todavía es de tejido, de lana de oveja. Es muy pesado, ya es muy difícil de hacer. Ahora, en este tiempo, es bueno, más cómodo comprar del mercado la ropa, Y nos hemos vuelto más, también del lado de Cochala vienen las blusas, y del lado tarijeño las polleras, ¿ve? Entonces... Más comercial. Todo es más comercial. Para nosotros es más barato comprar algo que es industrial, que hacer el tejido, la manta, la lucha. Y cuando empezamos a volver a utilizar, como es mi caso, siempre tenemos que buscar la debilidad del enemigo, ¿no? Entonces, es más fácil decir que uno es disfrazado, pero ¿cómo podemos ser disfrazados si nuestros abuelos usaban eso? O sea, no es un disfraz, sino es volver a retomar nuestras raíces. Y eso está faltando, no es respeto a todo, a todo este proceso. Pero eso también tiene una reflexión ante, ¿qué tanto tenemos que volver en retroceso? ¿Y qué tanto tenemos que avanzar en esta actual situación globalización? Sí, porque no hay una decisión, hay que como quedarse al cambio, ¿no? Sí, yo pienso que es la parte más difícil de este gobierno. ¿Hasta dónde vamos a retroceder? Que nos convengan, que convengan los pueblos, y ¿a dónde estamos avanzando? O sea, la tecnificación, qué sé yo, la transculturización, y también la incursión en la política, ¿no? Es complicado pensar en eso, porque les gusta, como nosotros decimos, los tontos útiles, los que se van a dejar manejar. Como decía Juan, los tontos útiles. Sí, eso es lo que les gusta. Entonces, por ejemplo, aquí la oposición siempre menciona eso, porque débil es, digamos, el buen conocimiento científico. Pero es un peligro un indígena con conocimiento científico para los propósitos de los que no quieren que avancemos con los pueblos. Y también otra cosa bien difícil es el enraizado que están las religiones, que nos perjudican muchísimo. Nos prohíben bailar, nos prohíben tomar la chicha. La chicha para nosotros no es exactamente un alcohol, sino es más bien un ritual. Y eso no se lo entiende como tal. Y se refiere a la religión católica, ¿no? Claro. Y la angélica también. Y la angélica tampoco, ¿no? Sí, entonces todo eso, o sea, es complicado lidiar entre la política, la religión, la dirigencia. Realmente es un dolor de cabeza. ¿Y no tenéis la sensación de que ahora, como se dice ahora mucho también en Europa, que Bolivia ya por fin, o en Sudamérica, que tienen ya los dirigentes cara de la gente del pueblo? Es una cara de pueblo, pero no con conciencia de pueblo. ¿No? Por eso te decía. Hay muchos dirigentes que... Entonces ellos, ¿qué están buscando? Alguien que venga y le diga, bueno, yo te pongo mucho dinero, yo quiero esto. Eso buscan, porque ellos lo han conseguido ya en los anteriores gobiernos. Pero nosotros les decimos, ¿sabes qué nos interesa? Que llegue canalización de riego a estas comunidades que podrían... Nuestra preocupación se basa en que tenemos que ver cómo nuestros hijos, los hijos actualmente, puedan quedarse en la comunidad, pero en situaciones más favorecidas. Eso pienso que es una parte de la política que Evo fomenta, pero que no está llegando todavía muy bien a las comunidades. O sea, de un presupuesto de al 100%, 10% quizás está llegando, ¿no? Como... como muestrita. Pero en los 90 se está... Y no veis un gráfico, una visión un poco positiva en comparación con los años anteriores, que no van a cambiar el sombrero, por lo menos, con la carenita, si quieren ir hacia allá, aunque sea primero de sacha, muy lentamente. Muy lentamente, sí. Ese es un verdadero cambio, sí. Sí, hay algo. Aunque también, en cierta manera, las comunidades, los pobres, están despertando. Ah, qué bien. Y hace unos años a lo mejor no había ni organizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí es el primer año que estamos organizando. Ah, qué bien. Por eso es lo difícil. Claro. Es que al abrir un nuevo camino siempre es más duro, pero una vez ya que se ha abierto, este es el primer año más difícil, ¿verdad? Sí. ¿Quién son? ¿Quién son? Ah, ¿cuántos? Ay, pues enhorabuena, eh, pues la lucha, una gran lucha. Y lo más acostumbrado es la, bueno, lo que yo digo, la práctica del maquillado, ¿no? Divide y... Y vencerá. Y vencerá. Es el informe. De acuerdo a lo solicitado por el Comité de Vigilancia del municipio de Tupiza, informe en sus dos puntos. La unidad de catástrofe urbano no cuenta con el dato de los límites catástrofales de la comunidad Santa Rosa, ya que se encuentra ubicada en el distrito 6 perteneciendo a la... perteneciente a la área rural. Por lo tanto, sugiero que los datos de límites sean solicitados al Instituto Geográfico Militar y se realiza una verificación in situ y de toda la documentación para evidenciar si existe o no este avasallamiento por parte de la comunidad de Santa Rosa Baja. En cuanto a la construcción de casa, de la casa de estudios, no es competencia de catástrofe urbano. Eso nada que ver con... Por lo que no se puede dar opinión sobre... alguna sobre el caso. ¿Es cuánto informo? Belía de Nero. Para fines pertinentes y firman los que... he nombrado. Este otro es de la unidad de asesoría legal. Al alcalde municipal, respuesta a trámite 1919, su solicitud de informe en cumplimiento al ordenado por su autoridad. Tengo bien que informar que de revisión de la documentación acompañada al trámite de referencia, se evidencia la inexistencia de personalidad jurídica acreditada documentalmente. Por lo que a fin de hacer valer sus derechos conforme a ley, la comunidad de Santa Rosa Alta deberá acreditar con documental idónea la personalidad jurídica a la que hace referencia. Y esta es la solicitud de informe donde piden informe a catástrofe, informe a asesor legal y eso responde. Entonces, lo que habría que hacer es mandar una cartita de parte de usted al presidente del consejo y decirle hacemos recuerdo que hemos dejado la fotocopia legalizada en sus manos el día de la torre. ¿En mi casa ahorita? ¿Ya? ¿Sí? ¿En su mano? No. Aquí hay fotel. Nosotros hemos dicho Doña Francisca ya debe estar en... que digamos si no hubiera existido les perjudica a los de abajo y que están junto al río. Pero como ellos los del río son más y ellos son pocos entonces nos queda poca tierra entonces queremos más. Pero eso no... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, ahorita, 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 ahorita. ¿Y ahorita después va a firmar? Ah, ya. Sí, otra vez, otra vez. Otra, otra carta. Está bien, vamos a firmar. Ah, claro.